Hola, ¿qué tal? Soy Juan Marromero, director y presentador del programa Emprende que se emite en Radio Televisión Española. Quiero presentarte Talentocracia, el poder de la colaboración en la era digital. Lo ha coordinado Salvador Molina y creo que es un buen momento para que de verdad nos planteemos esa colaboración. Porque si no colaboramos entre todos, nuestras organizaciones no tienen futuro. Te lo recomiendo.